Cuando ocurrió No le ve nadie, tío Es que tú imagínate que te pasa esto, eh Nada Es que no le pegan ni los picuchillos, tío, eh Se mete como a pegar al bulto, ahí llega a Belkoth Dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué se ha muerto? Era toda la partida invisible, eh, con este bulto Se produce con el tema del dractar, ¿vale? Es como que, de repente, el dractar Hace, en un momento de la partida Hace que Teemo sea invisible, eh Lo único que hace es ir por el mapa Asesinando y tilteando a la gente Totalmente Mira de esta vacilada, tío Y el morde no sabe ni que está ahí, ¿sabes? Pero el Teemo dice, bueno, yo aquí de buen rollo Le espero, los minions no me pegan Porque claro, es invisible también para los minions ¿Vale? Entonces ahora llega y le...